esta morfía es artesana sólo lleva arroz y especias y es un monumento conocido en el mundo entero después de la catedral de burgos corta la gruesa y tuesta la fuego suave en una sartén antiadherente para que haga una buena costra y le entre el calor en el interior con gente por fuera y caliente por dentro y fundente